Se presenta ya en sala este cuarteto. Cuarteto de Córdoba, inédito en esta fase de cuartos, no así en la ciudad, que Córdoba ha tenido ya cuartetos también en fases más avanzadas del concurso. Así que nada, a ver qué tal se les da este segundo pase en el concurso. En cuartos, un peculiar restaurante con unos trabajadores que ahora irán descubriendo sus particularidades. La manía que se le ha metido a don chiquito de que tiene que estar al restaurante limpio. Y encima me ha tocado a mí, con la dimierda que tiene. La última vez que le pegaron a esto una buena batía, el Cali, el Subiela, es que ni se conocía. A los Molina, su madre los castigaba por tocar el sonajero cuando lo debía. Luego los perdonaban a la escritura. Y la cocina también tiene mierda. Si ahora mismo entrara a esa cocina, Pedro es de los Majaras. Había que suspender el pregón sin ninguna duda. Y por conjuntivite aguda. Ahora se me está quedando que no vea. A ver, preparo mi cubeta por la mitad de agua, sus tres taponcitos de lejía desinfectante al aroma de lavanda, sus dos tapones de cera neutra para suelo delicado y su media botella de fregazuel. ¡Ole! Que nada más que le falta echarle los hielos. La cera neutra. La cera neutra lo que le da a esto es todo el puntillo. Quitarlo, quita la mierda, pero le da un brillo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Vamos ya, hombre! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Marcala, corta, Vicky! ¡Qué lucratillo! ¿Dónde se ha metido Chicote? Chicote está en la cocina para ver si está limpia. Que dice que le iba a pasar la prueba del argodón a todos los rebordes. Pero, hombre, si la cocina está para hacerle la prueba del carbono 14. ¡Qué asco de cocina! ¡Qué guarrería! ¡Mira! ¡Mira toda la mierda que hay! ¡Escuchad! ¡Pos con esto me disfrazo yo de los Jazz of Fire! ¡Y mosca! ¡Puchad! ¡Moscas había cuatro! ¡Soy yo! ¡Pos cuatro no son muchas! ¡Tampoco es para tanto! ¡No! ¡Moscas hay más de 50! ¡Cuatro son las que están vomitando! Entonces, ¿qué? ¿Deduzco por tus palabras? ¿Que la cocina no está limpia? ¿Limpia la cocina? La cúpula del Pepe está más limpia que la cocina. ¡Imagínate! ¡Pero el suelo sí que está limpio, don chiquito! ¡Que se puede comer en él! ¡Vamos que ahora mismo lo he limpiado! ¡Que sí se puede comer! ¡Pero de todos los trozos de comida que hay pegados! ¡Alucino Pepinito! ¡Tela! ¡Tela, tela marinera! ¡No le quedas tome nada con la mierda que tiene la cocina, macho! ¡Tiene más mierda! ¡Pongo la mierda! ¡Pero bueno, pero vamos a ver! ¡Bueno! ¿Qué? ¡Me voy a limpiar un poquito, don chicote! ¡Escúchame! ¡Te voy a decir una cosa! ¿Qué pasa? ¡Escúchame! ¡Esto lo quiero como los chorros del horror! ¡Ahora mismo me pongo yo! ¿Vale? ¡Ahora mismo! ¡Venga! Y tú, peluca, te voy a encargar una cosa que se te da de maravilla. ¡Ole! ¡Ya vamos a fumar! ¡Ole! ¡No, no! ¡Aquí se carajo! Te coge un estropado de esos nuevos d'alambrillo y un bote de lavavajillas. ¿Y eso se me da a mí de maravilla? ¡No! Yo si eso es pa' limpiar, eso se me da a mí fatal. ¡No! Porque con eso rasca faire, rasca faire. ¡Jaro! ¡Jaro! ¡Ay, mira lo que me ha dicho! ¡Efe! ¡Efe que me ha insultado! ¡Efe que se metió conmigo! ¡Viva la nota que no se entiende y no le dice nada! ¡Efe! ¡Efe! Que yo te quiero poner a limpiar, que es lo que quieres tomar. ¡Pues mirá! ¡Una Ginebra me voy a tomar! ¡Ole! ¡Los Efe rumbosos! ¡Lo que faltaba! ¡Ya está la cabra tirando pa'l monte! ¡Escuchame lo que tengo aquí! ¡Escuchame lo que tengo aquí! ¡Lario! ¡Viva la chata perigüela! ¡Lario! 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 ¡Ole! ¡Esta va! ¡Por los cantajuegos! ¡Ay, escucha, pues eso es lo que le gusta a mi debo! ¡Soy una taza y una tetera! ¡Ahora, yo un vaso de tubo! ¡De lo ancho, de lo ancho! ¡Pero, padre mía, ¿dónde me he metido? ¡Y tú, tú no vas con tantos globos! ¡Vamos, bebé! ¡Por las pérdidas que tiene Sebastián, tú no podías haber comprado uno y que lo compartan! ¡Compartir! ¡Sí! ¡Compartir! ¡Que sí! ¡Compartir! ¡Que sí! Y yo esto le dan al me gusta nada más, me gusta, me gusta, me gusta, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Podría decir una cosa, si hubiera comprado otro tipo de globos en su momento, no te veías así. Bueno, tú no, en verdad tú que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Sebastián, ¿tú tienes alguna idea para salvar el restaurante? ¿Yo? ¿Qué va? ¡Eh, qué va! ¡Mira qué buena idea tiene mi jefe! ¡Qué va! ¡Oh, está sembrado! ¡Qué va! ¿Qué dice el carácter llamándose al restaurante España? ¿Cómo le va? ¿Por qué va a ser tostado? ¿Y yo qué va, de qué va? ¿No qué va, de qué va? ¿No habéis enterado? ¡Qué va! Escuchadme un momentito. Vamos a ver. Tú lo primero que tienes que hacer, ¿eh? Sí. Comprar productos de calidad. Mucho cuidado, que aquí todo lo que tenemos es de primera categoría, ¿eh? Escuchadme, ¿primera categoría? Si he visto una botella de legendario, y en vez de la bandera de Cuba, traía la bandera de Rumanía. ¡Anda! Por eso será entonces que yo me lo beba a hierro, ¿no? A rumana a hierro. Escuchadme, escúchadme. El algodón no engañó. El algodón no engañó. Tengo una idea. A ver. A ver qué os parece. Llamándose Restaurante España, ¿eh? Podemos servir platos de las diferentes provincias españolas. ¡Olé, olé! ¡Qué buena idea! ¡Me ha gustado! Escuchadme, si viene uno de Córdoba, le ponemos sus almorejos y su flamenquín. ¡Olé, mi jefe! ¡Olé, mi jefe! ¡Olé! Y si viene uno de Málaga, su ajo blanco y su bocarones fritos. ¡Olé, carcelazo! ¡Míralo! ¡Olé! Y si viene uno de Cádiz, sus papas aliñás y su caballita con la periñaca. ¡Olé, te como los huevos y los cuernos, también te los como! ¡Olé! Escuchadme, escuchadme. Veo que hoy vienes estudiado, ¿eh? Venga. Y si viene alguien de Sevilla... ¿De Sevilla? Sí, de Sevilla. De Sevilla... ¿Y yo qué carajo de plato típico hay en Sevilla, peluca? Y, hombre, la gamba de huerva, el pescadito de caja y la manzalilla de San Lucas. ¡Olé! 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 Bueno, escuchad, vení aquí los dos, ¿eh? Yo os voy a enseñar un plato que tenéis que hacer... Pero, pero, yo le voy a llamar a Miguel por un momento. Sí, bueno, venga. ¡Eh! Vamos a ver, a ver, pero me va a molestar. ¡Eh! A ver si... No sé en qué era el nota, a ver. ¡Efe! ¡Efe! ¡Eh! ¡Eh! Y yo ya me está molestando, ¿qué quieres, Tomás? Pues mirad, un licorcito me voy a tomar. ¡Ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Olélo, este rumboso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que me están tanto ganas de emborracharme a mí también! ¡Viva que tenga que ira! ¡Ja, ja! ¡Crema de rúa vieja! ¡Viva! ¡Viva! ¡Olai! ¡Totales fe! ¡Y todas las cremas que arruga para la tercera edad! ¡Ole! ¡Esta va! ¡Por Carmen lo mana! Bueno, vamos a ir solucionando cosas, ¿eh? Venga. Que con ustedes está visto que esto es imposible, ¿eh? Bueno, escucha, venid para acá. Ahora os voy a explicar un plato que es el que vaya a servir en el servicio de hoy, ¿eh? Vamos a ver qué tal se os da, ¿eh? Vamos a ver si lo tenemos todo, vamos a ver... Me falta el brandy. Manda este a poner el brandy. ¿Al peluca? ¡Sí! ¿Al peluca? ¡Que sí! ¿Al peluca? ¡Sí! Y yo peluca, vete una montadita de brandy, hombre. ¡Va a ir! Espérate, ahí la veo. Y yo no la encuentro. Ahí, está ahí. ¡Efe, que no hay brandy! ¡Efe! ¡Efe, que no encuentre el brandy! ¡Que no encuentre el brandy! ¡Efe! ¿Qué quieres poner a buscar? ¿Qué es lo que quieres? ¡Toma, ah! ¡Ay! ¡Mira que lo he encontrado! ¡Con brandy voy a tomar! ¡Ja, ja, ja! ¡Olélo! ¡Efe rumboso! Sebastián, es que no es brandy, picha mía. ¡Si es que soy carajote, chicote! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Carlos Tercero! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va! ¡Por la monarquía española! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobretodo por mi compadre Marichalá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta va por los carapapas! ¡ES! ¡JIES! ¡CABRIÓ! ¿Este que te llama? ¡CABRIÓ! ¡HIS! ¡ES! Escucha... ¡VIERA,falla! Ven aquí, carapapas. ¡Voy haciendo conexiones nerviosas! ¡Vo y terminamos a ver! Estad atentos porque esto lo vas a tener que hacer tú esta noche. A ver si me sale. Vale, mira, ponemos una sertentita, le vamos a picar cebollita y ajito, le damos una huertecita y lo dejamos que esté pochadito. Y ahora después le vamos a meter unas poquitas setas de cultivo. ¿Setas? Hoy tengo yo una seta ahí, chicos, que quita hasta para en el sentido de la framework. No, 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 no. Ahora vean las setas como son. Pero de esas no, setas de cultivo. Ya, tengo setas y cultivo también, lo que tú quieras. Tres más setas tengo en mi casa, chiquito. Tres. Bueno, ahora le vamos a echar unas tiritas de jamón ibérico de bellota. Bellota también tengo, ¿eh? Tengo de todo. Escúchame, y ahora unos langostinos tigres. De eso lo tengo, pero con raya tengo cosas de mí. Si te parece bien, le ponemos un poquito de caviar de beluga también y así hipoteco el restaurante. Choco, no es mala idea, no es mala idea. Ahora le vamos a echar un chorreoncito de brandy y dejamos que reduzca. Oye, ¿y no lo vamos a flambear? No me atrevo. Le vaya a dar al peluca la llama y tiene tres semanas el bar ardiendo entero. ¿Qué gracia tiene, don chiquito? Tiene la misma gracia que Rajoy haciendo Putin. El hijo de Putin. Bueno, pues ya el plato casi lo tenemos terminado, ¿eh? Ya casi el plato lo tenemos terminado, ¿eh? Ahora, a ver, peluca, lo vas a hacer tú, yo te voy indicando. ¿Qué? Mira. Cogemos una tortita. Me parece buena la torta que tengo encima. De esas no, de estas de comer, ¿vale? Le echamos un poquito de relleno, ¿sabes? Eso, ay, muy bien. Ahí está. Y lo enrollamos. ¿Vale? Sí. ¿Está bien? Sí. Eso. ¿Y ahora qué? Ahora. Lo tenete, hombre. Lo tenés enrollado. Ahora lo sellamos, hombre. A ver qué sellarlo. Chiquillo. Chiquillo, pero con la lengua no sos asqueroso, que eso se lo tiene que comer la clientela. ¿Y yo qué va a fallar el subconsciente? Pénsame con una papela. Madre mía, madre. Bueno. Ahora, ahora, vamos a ver, sos peluca. Entonces, esto, si no con la lengua no sos que se sella. No, 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 vamos a ver. Con la lengua no, sos marrano. Sí. Se sella con un poquito de agua, hombre. Un poquito de agua. Con un poquito de agua. ¡Somos como un tsunami! Bueno, pues ya hemos terminado el plato. Ahora hay que ponerle un nombre hecho. Pues yo sé uno. Yo tengo un nombre que... Escúchame. El peluca que para eso la he hecho. Venga. Amén. Agua. Señores. Con ustedes. El Tigretón. Todo esto será tuyo, Simba. Pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Madre mía, madre mía, pero ¿qué hacéis? Ustedes estáis como su encerro, ¿eh? Sí. Déjate ya ese encerro y vamos a... Bueno. Venga. Pues ahora vamos a hacer una cosita, ¿eh? Vamos. Yo os quiero ver a ver cómo trabajáis, ¿eh? Sí. Así que hace una cosita. Ve abriendo el restaurante que vaya entrando la hecha. Ay. Pues ahora mismo no va a poder ser, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay que captar los cumples? No porque no encuentra la llave, ¿no lo ves? Hay veinte chicotes. Un, dos, tres. Hay veinte chicotes. A echarme capote, ven. Hay veinte chicotes. Por meto de bote en bote. Hay veinte chicotes. A echarme capote, ven. Hay veinte chicotes. Por meto de bote en bote. ¡Sacamos! Termina la parodia estos particulares personajes, el propietario del bar, el cocinero Rastafari y este chicote, Enrique. Pues sí, defendiendo ahí el repertorio en esta fase de cuartos, un público más exigente, evidentemente, que el de su primer pase, tal como están demostrando, pues las risas, pero aún así ellos ahí, ¿eh? Fuertes, agarrados a las tablas, como leones. Y de nuevo el tsunami, que causó sensación en su pase de preliminares, en lo cumple. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 De moda está el carnaval, de moda está el carnaval y ya se canta en todo momento. Este año no ha habido novia sin él, tú sabes cuánto te quiero. Si está tu esposa preñada y trae al mundo una chiquilla, el padre con tres colegas le cantarán, carnecita de gallina, alucinó Pepinillo. Ya sea en un cumpleaños, una comunión o un aniversario, nos faltan cuatro tipeos con la guitarra cantando algo. Como esto coja este ritmo veremos pronto las situaciones, sale el primero a los muertos en el entierro, gente cantándole por quiñones. Si tú quieres plato moderno, delicatense, yo te lo pongo. Si tú quieres plato sencillo y con estilo, yo te lo pongo. Si tú quieres plato de siempre, tradicionales, yo te lo pongo. Y si tu parienta quiere, yo te lo pongo, yo te lo pongo. Un día echando un café. Un día echando un café, el rey Juan Carlos y don Felipe, hablaban de su reinado, pa' compararlos y echar un pique. Me tuve un golpeo de estado, dijo Juan Carlos de repente. Reinando tu picha mía, un año y medio sin presidente. Alucinó Pepinillo. Yo iba a casa de alefantes y me pegaban mis tarazos. Y me enrollé con famosas, todo gramur y todo lujazo. Y le contesto Felipe con la famosa Johnny Mita. Sale el segundo. Opaito de mi alma no voy a acostarme con Chabelita. Si tú quieres platos modernos, delicateses, yo te los pongo. Si tú quieres platos sencillos y con estilo, yo te los pongo. Si tú quieres platos de siempre, tradicionales, yo te los pongo. Y si tu parienta quiere, yo te los pongo, yo te los pongo. Miriam, que advierten de que esta moda de cantar carnaval en las bodas también puede aparecer en los entierros, en los sepelios, ¿eh? Uf, no sé yo, ¿eh? Oye, tenemos ahí la clientela que viene a este bar en todo un ejercicio de valentía, por su parte, teniendo ahí a Chicote. Pesadilla. Qué loca, que ya está el restaurante lleno, ¿eh? Atento con las comandas que te traiga Sebastián, ¿eh? Y ahí pon un poquito de orden aquí, hombre, escúchame. No quiero nada encima del mostrador. ¡Nada! ¡Nada! ¡Hace, carajo! Escúchame, me voy a dar una vueltecita por el link, ¿sabes? Y ahora vuelvo, ¿eh? Ya me va a hacer desgraciado tenerme cagachada para pegarme los lingotazos, ¿eh? Pues ahora mismo se lo traigo. ¡Ay! Muy buenas noches. ¿Usted qué viene, solo? Usted los amigos por el Facebook una más, ¿no? Anda, que conjetuza como tú me vas a cundir a mí el negocio. Bueno, ¿y qué es lo que vas a comer? Montadito, lo más baratito de la carta, ¿no pinchar? ¡Oh, vaya tela, eh! Ven, anda. Peluca, aquí te dejo la comanda. Vamos a ver, Sebastián. Ven aquí un momento, ¿eh? Escúchame. A la clientela hay que tratarla con respeto y con cariño. Tú no puedes tratar, tieso mierda este hombre así, hombre. ¡Ay, de me barrenío, chiquito! Se han dicho que no me iba a guinar. ¡Carajo, también! Vamos a ver, ¿has tomado bien las comandas, Sebastián? Claro, en el mostrado se le he dejado al Peluca. A ver, Peluca, ve organizando las comandas y quiero que salgan los platos por orden. ¿Me comandas? ¿Cómo que...? A ver, Sebastián. Sí que yo en la que te dejo en el mostrado se lo he atontado. ¿Y yo que yo pensaba que he hecho unos papelados ahí de basura y lo he tirado? ¡Madre mía, qué desastre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Que Barça no ha perdido también un montón de papel y no le ha dicho nadie nada, ¿eh? ¡No te voy a dar! ¡Habá yo hecho lo que tú me has dicho! No quiero nada, si me han mostrado otro. ¡Lo tirado! Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué le dábamos de comer a esta gente y cómo sabemos cuál ha sido su elección? ¡Son muy fáciles, pe! ¡Tigretón pa' todo! ¡Eh! ¡A mí no me pide! ¡Uy! ¡A mí no me pide! No te compliques la vida, pero a esta gente hay que darle de comer. Venga, chillo, venga, ve sacando tigretones. ¡Pero hay un problema! ¿Problema? ¿Pero otro? ¡Tigretones y no más que tres! ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Tres! ¡Escúchame! Y los que ha sellado con la lengua no pueden salir, ¿eh? ¡No pueden salir! ¡Los que yo chupo no valen! ¡No valen! ¡No valen! Espérate, a ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Este... Este lo chupo también, ¿eh? A ver, este... ¡Este le quito yo esta esquinita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno que da, espe! Sebastián, tiene un problema y te quiero ver solucionándolo, pero ya, escúchame. Solo te queda un tigretón. A ver qué vas a hacer con la demás este. ¿Tú no te preocupes, los chicotes, que esto lo soluciono yo en un momento? A ver, a ver. Chiquito, chiquito, ven, un momento, ven. ¿Qué dice tu hermana? Que no eres capaz de ir allí y darle una colleja. ¡Ah! Oye, pero, pero bueno, estos dos niños, ¿pero qué hacen peleándose? Venga, castigados sin cenar. Estos niños no cenan, que no cenan, que no cenan y que no cenan y que ya está. ¿Que no? ¡Maco, bye! Pues me parece fenomenal y así le da un poquito de educación a estos niños, hombre. ¡Venga ya al carajo! ¡Peluca, cuatro menos! ¡Olelo, este rumboso! ¡Alucino Pepinillo, tócate los cojones! ¡Ay, mi niña! Que se me ha hecho caquita, la voy a cambiar yo en un momento, venga. Pero a ver, peluca, ¿cómo le va a cambiar ahí en su misma mesa, hombre? ¿Tú no has escuchado hablar del típico pastel cordobés? Pues lo tienes, ¿eh? Pero vamos a ver, Sebastián, en la misma mesa y llena de excrementos, por favor. Chicote, esta mierda de mi niña es santa, ¿eh? La mierda de mi niña es santa, esto lo pongo yo de ambientador en mi casa. Ya, mira cómo huele, mira cómo huele, si huele genial, hombre. ¡A que os vais! ¡Vos me pareís fenomenal y los ya por ahí al carajo! ¡Anda ya! ¡Y al carajo el pañado, hombre, ya, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Peluca, otros dos menos! ¡Ahora, mi espé! ¡Espé! 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 ¡Otro problema, va a ver, es que lo que quieres es tomar! ¡Vos mirar una género a rostro, me ha tomado! ¡Ole, la espé rumboso! ¡Vamos a ver, Sebastián, que no aprende, de verdad, eh! ¡Es que soy carajote, chicote! ¡Ay, yo qué tú me ibas, chicote! Bueno, escuchadme una cosa. Esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo. Alucinó, Pepinillos. Como le queda poca comida, eh. Están echando a la clientela sin miramiento. Me voy a dar un paseíto a ver si me da el aire. Y ahora vuelvo a ver si han arreglado el desastre este. Bueno, ya está el muro aquí, acierto el abuelo. La retomía fue con los cuernos. Puerto de India. ¡Viva Hernán Cortés y el imperio maya! Esto va por el huevo de Colón. Peluca, dejad de tontería, dame el plato ese que he quedado. Aquí está el tigre. Que ya solamente nos queda un cliente. Algo orgulloso de nosotros se va a poner un chiquito cuando ve que le hemos dado de comer a todo el mundo sin problema ninguno. Aquí tiene su comida, que la disfrute. Ay, pero ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Ay, peluca, que a este hombre le ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Ay, peluca, que para mí que está muerto. ¿Cómo se va a morir, chiquillo? Se le doyó un café a veces pa' vida. Pero ¿cómo lo vas pa' vida con un café cojones? Ese hombre le va a hacer un café con Bailey, que verá. Bueno, para el café, para mí el baile, en verdad. Escucha, vete pa' acá y vamos a cogerlo y lo llevamos ahí encima del mostrador a ver si se espabila. Ay, venga, arriba. Ay, madre mía. Ay, ay, jefe. Ay, jefe. Y yo no te iré a poner a beber ahora, no. Que lo que quieras, Tomás. No, quiero que me suene harta. Ay, acuérdate de no repetir tema libre si pasáramos a la final. ¿Cómo pensas, hijo? Bueno, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? De muerte, chicote. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, yo me alegro un taco, ¿eh? ¿Y este hombre qué hace ahí tumbado? Ay, esto es un concepto que se me acaba de ocurrir para mejorar el restaurante. Pero vamos a que se me acaba de ocurrir, vaya. O que me da miedo a mí preguntar. Vamos a ver. Bueno, venga. ¿Qué se te ha ocurrido? La gastrociesta. Toma ya. Primero te hincha de comer y luego te pegas tu cabezadita. Me parece muy bien. Pero, hombre, va a tumbar a ese hombre en el acero inmoocidable. Que eso está un montón de frío. ¿Por más frío se va a poner, chicote? Escúchame, y a nivel de negocio me imagino que habrá ido la cosa fenomenal, ¿no? Fenomenal, fenomenal. ¿Se ha ido todo el mundo sin pagar? ¿Todo? Todo. ¿Pero todo? Todo. Bueno, digo yo. Este cuando se levante pagará, ¿no? ¿Te quedas a pagar? ¿No ves que está tieso? Alucino Pepinillo. Con el colega del dueño que no se entera. Pero escúchame, don chiquito. Escúchame. Te me voy a tener que ir otra vez. Escúchame, no te vayas, hombre. ¿Cómo que no? Escúchame. Ya vayas dos días aquí viniendo. Sí. ¿Tú no has arreglado esto ya? ¿Qué más? Bueno, esto no te arreglo. A mí me faltaría un día o dos. ¿Un día o dos más? Sí, claro. Espérate, a ver, ¿qué puedo hacer? Venga, a ver. Echame una cosita. Soy yo del primer día preliminares. ¿Qué le hace falta, chicos, de uno o dos días más, eh? Que no es porque cierre mi jefe y me manda al paro porque yo voy a seguir colocado todos los días de todas maneras, eh? Es por el chiquillón, eh, que no sabe el hombre que le va más, ¿vale? Escúchame. Coge la guitarrita, le cantamos a la Gacavi y notamos como se va la gente incondicional de aquí. Vamos, vamos, ahí con él. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, coge la guitarra. Nadie, gracias y lo que queráis y cuando queráis, ¿vale? Si hay que venir otra vez se viene, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Cádiz, yo que pensaba que si venía, el gusanillo de la fiesta mataría. Cádiz, que tonto estaba, no lo sabía, desde que vine ahora corre por mis venas, más veneno todavía. Cádiz, aunque mis coplas nunca se mueran en la viña que se muere de vuelta por la autovía. Estos dos años sin venir fueron eternos y te añoré sin descansar estando lejos. En mi mezquita te aboré, Cádiz, del alma. Hoy me sirvió este programa de pretendo para traer que desde Córdoba lo nuestro he aprendido que no hace falta. Cádiz, que a mí no me hace falta ni chico de ni programa pa' hacer algo pa' ti. Y si te gusta lo que te he puesto con todito su defecto yo me puedo ir feliz. Cádiz, que a mí no me hace falta ni chico de ni programa pa' hacer algo pa' ti. Y si te gusta lo que te he puesto con todito su defecto yo me puedo ir feliz. Yo me puedo ir feliz. Yo me puedo ir feliz. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!